A ella le rompieron el corazón No me acuerdo bien, creo que afronta el ramo El punto es que la hacía llorar y sin razón Hasta que no pudo más Y una noche lo dejó y se fue a bailar Paso de ser perreo a bachata Voy fan del coqueteo y del mezcal Y ahora Está más guapa, en la pista se desata Se tapa y se destata, disfruta la soltería Nadie la trata, dice que está en una etapa Porque una relación ella no quiere todavía Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata Ella no se mete con cualquier pendejo Ese baile, baile, baile es baile viejo Decide cómo y cuándo da su antojo Lo demás está de más Y cada noche ella se arregla pa' bailar Paso de ser perreo a bachata Voy fan del coqueteo y del mezcal Está más guapa, en la pista se desata Se tapa y se destata, disfruta la soltería Nadie la trata, dice que está en una etapa Porque una relación ella no quiere todavía Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata Bailamos bachata